Anteriormente, hemos hablado sobre las tropas de choque, y sus tácticas e incluso, hemos hecho especiales sobre los cuerpos alemanes y los sardíti italianos, pero no fueron las únicas naciones con estas unidades. Austria-Hungría tuvo a sus Jack-Quemandos. Yo soy Indy Neidel, bienvenidos a un episodio especial de la Gran Guerra, sobre los Jack-Quemandos Austrohundaros y la Primera Guerra Mundial. Para ser exactos, tuvieron su origen mucho antes de la guerra. La idea original fue rusa. Rusia estableció comandos de caza por decreto del zar, en 1886. Ese año, el renal de campo del ejército ruso, incluía directrices para crear unidades de exploración de cuatro hombres por compañía, en infantería, en las baterías de artillería o por escuadrón de caballería. Dichos hombres debían ser valientes, resueltos y autosuficientes. La traducción de su denominación, equivalente a comandos de caza, provenía de su programa de entrenamiento, que implicaba la caza de depredadores. Fueron implementadas para evitar las emboscadas enemigas, ya que el aumento de la potencia de fuego y la precisión de las armas, a finales del siglo XIX, las convirtieron en un grave asunto. El desarrollo de estas unidades, también tuvo lugar en Austria-Hungría, para combatir la guerra de guerrillas en Dalmacia, a finales de la década de 1880, y principalmente como exploración y patrullaje. El historiador austríaco Christian Ortner, ha señalado que el ejército austríaco desarrolló cada vez más los yachemandos, como respuesta a Rusia, ya que parecía el enemigo más factible, en una gran guerra. No obstante, en el ejército no existieron unas directivas claras para los yachemandos, sin entrenamientos especializados y sin cabida en la doctrina oficial. De hecho, dicha doctrina, no había cambiado desde la década de 1860. El énfasis seguía haciéndose en la infantería, y por ejemplo, no existía coordinación con la caballería y la artillería. El entrenamiento se centraba en la puntería y la buena forma física, y se suponía que la infantería ganaría en el campo de batalla, mediante sus vigorosos ataques. La fuerza de voluntad y el coraje, serían suficientes para superar aspectos como la artillería o las ametralladoras. El jefe de gabinete del ejército austríaco, Conad Van Zendorf, estaba convencido de esta idea y no estaba solo en eso. Los franceses también la suscribían, y esto comportó, pérdidas devastadoras para ambas naciones en las primeras etapas de la guerra, cuando la infantería se enfrentó a armas modernas, esperándolas derrotar solo con fuerza de voluntad. Los yachemandos no jugaron ningún papel significativo, durante esos primeros meses de la guerra. Pero una vez que se descendió a la guerra de trincheras, la caballería se mostró ineficaz para la exploración y las maniobras a gran escala, podían llegar a ser suicidas. Entonces comenzaron a ser entrenados cada vez más, para superar los obstáculos del campo de batalla, como el alambre de púas o el uso de explosivos como las granadas de mano, pero aún así, fueron desplegados como exploradores y no como tropas de asalto. El quinto regimiento austríaco, bajo el mando de Svatosar Barrevech von Bockner, creó un campo de entrenamiento especial donde las unidades de zapadores e ingenieros, aprendieron nuevas tácticas y habilidades para la guerra de trincheras. El alto mando quedó impresionado y pronto. Todos los comandos del ejército tuvieron campos de entrenamiento similares al modelo de Borechoge. Eso sentaría las bases para las tropas de choque austríacas. Y el invierno de 1916, oficiales y tropa fueron enviados a aprender las tácticas de las tropas de asalto alemanas, comenzándose a desarrollar una doctrina ofensiva. No obstante, existían dificultades para poder desarrollar esas tropas, a nivel de batallón. Todo esto sucedió justo tras la ofensiva rusa de Brusilov, que dejó gravemente dañado al ejército austríaco, hasta el punto de dejarlo tambaleándose al borde del colapso. Reprodujo una escasez general de equipamiento, especialmente ametralladoras y jascos de acero. Los resultados durante el invierno fueron decepcionantes. En cambio, en mayo de 1917, Borechoge disponía de un batallón de tropas de asalto para su entrenamiento, y otros 7700 hombres, adiestrados en tácticas de combate cuerpo a cuerpo. Durante la décima batalla del río Isonzo, ese mismo mes, las tropas de asalto austríacas, realizaron contraataques locales por vez primera contra los italianos, y lograron un gran éxito, tomando todos los objetivos, con mínimas pérdidas. Tras esa batalla, las unidades se expandieron, y se equiparon con morteros y lanzallamas. Sin embargo, en algunos casos, el ejército tuvo que despojar de su material, a las defensas de primera línea, para entregárselo a las tropas de asalto. Unos meses después, eso dejó de ser un problema. Tras la captura de enormes reservas de material italiano, durante y después de la batalla de Caporetto. Esa batalla fue, en muchos sentidos, el punto culminante de los Yachtomandus, siendo el primer ataque a gran escala de las potencias centrales, en el que desempeñaron un papel esencial. También supuso una gran victoria, y tras esa batalla, era el ejército italiano el que ahora estaba al borde del colapso. Más tarde, las tropas de asalto austríacas, fueron remodeladas para una ofensiva en el verano de 1918, que se lanzaría simultáneamente junto a los alemanes en el frente occidental. El 15 de junio, los Yachtomandus atacaron, las líneas defensivas italianas en el río Piave, pero esta vez no lograron abrirse paso. Los italianos habían aprendido de la derrota, y se habían organizado en un sistema de defensa en profundidad, en tres zonas. Los austríacos no anticiparon eso, y aunque sus tropas de asalto capturaron las trincheras italianas avanzadas, sufrieron grandes bajas cuando llegaron a la segunda zona, que estaba formada por fortalezas, en lugar de defensas lineales. Este fracaso empañó la reputación de los Yachtomandus, y realmente desaparecieron de la opinión pública, una vez que la guerra se perdió y el imperio se disolvió. Pese a todo, el concepto siguió vivo en la tradición militar austríaca, más allá de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército lo eligió como nombre de sus fuerzas especiales en 1962. A pesar de todo lo sucedido, en lo relativo a los términos militares, que condujeron a la Primera Guerra Mundial, las tácticas de los soldados de asalto, fueron realmente un producto de la guerra, al igual que sus contrapartes en los otros ejércitos. Los Yachtomandus austríacos, fueron una de las primeras unidades especializadas de este tipo, entrenadas en tácticas de infiltración y asalto, y hace 100 años, cuando entraron en acción, podían ser señalados y realmente afirmar, esto es la guerra moderna. Nos gustaría agradecer a Rudolf Ruggins, su investigación para este episodio, y si deseas más información sobre la doctrina, y el desarrollo de las tropas de asalto alemanas, puedes ver aquí nuestro especial sobre ello. Puedes darnos a Me Gusta en Facebook y seguirnos en Twitter, si quieres saber más datos interesantes de la Primera Guerra Mundial. Gracias a Flo, nuestro chico de las redes sociales.